¡Ojo Willis por el pase a tres puntos de penalti, Munea y le pega! ¡Bácalo! ¡Bacalao de Iker, Jamboy, Munea! ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Oh, capitán, mi capitán! En el plato fuerte de la jornada, el bacalao está servido. Lo cuenta, lo narra, lo describe Raúl Jiménez. Madurando la jugada, tira el desmarque. Iñaki Williams, entre el lateral zurdo y el central, se la pone el de lujo de Marcos. El pase atrás, como mandan los carones al punto de penalti. Entra en segunda línea, Munea, que le pega en medio fallo, resbalándose. Bate a Llano Black, marca el Athletic, se adelanta el Metropolitano. Vence al líder en el minuto 22, quinto bacalao de Iker Munea en la temporada. Atlético de Madrid, 0, Atlético 1. Oye, ¿cómo va? En Radio Popular. Bacalao de Coraje, bacalao de Curago, creando software desde Euskadi para la industria de todo el mundo.